Muy buenas tardes chavales, con todos vosotros, Callejas Hero80 en un nuevo vídeo chicos y la verdad que voy a traer un pedazo de truco para el de Crew 2, para que ganéis todo el dinero que queráis para ganar todo el RP para el icono que queráis y es muy fácil y muy sencillo, pero es verdad chicos que depende también mucho de vuestra paciencia vamos a decirlo así, vale importante, como de aquí un poseíto os voy a explicar, vale vamos a dejarlo aquí a la derecha que no molestamos a nadie os voy a explicar paso a paso y les enseñaré, bueno, pues os explicaré lo bueno y lo malo, vale recordad que tenemos ya estos días la beta del de Crew Motor Fest pero bueno, como digo chicos, los pasos serían el siguiente aquí estáis viendo, bueno, que estamos en el menú, ¿no? con pilotos y nos vendríamos aquí a los puntos de 1, pues es que es donde tenemos los multiplicadores y tal como veis, pues aquí tengo yo prácticamente 670 puntos en rico y lo demás es hipopular, que sería lo principal, ¿no? lo que sería en dinero y en experiencia, popular y rico, pues sería subirlo entonces chicos, os comento, para hacer el truco simplemente tendríamos que ir, venirnos al menú carreras de la comunidad, ¿vale? y en filtros, nos metemos aquí en filtros, dándole al cuadrado en el caso de Play 5 y ordenaríamos por las más jugadas esta es muy opcional, porque luego también salen solas y luego nos metemos en filtro avanzado y en longitud ponemos de 0 a 2 km como veis, tenemos muchas carreras que si os fijáis, duran chicos pues esta, por ejemplo, es que no dura ni un segundo con lo cual tendríamos que meternos aquí, esta primera, por ejemplo, ¿no? sin restricciones y vamos a la carrera pues como vehículo, el que sea, este mismo de policía no hay problema sí es verdad que también, como consejo si tenéis un cocheo Bigfoot, sería ya perfecto, ¿vale? y ahora veréis el porqué como veis, tenemos la carrera empezamos la carrera, pum y fijaos lo que va, ya está, ya hemos acabado la carrera, chicos ahora saldrá lo de volviendo a conducción libre y demás y os voy a explicar un poquito más por todo el tema del truco para que no hay un fallito que tenéis que tener en cuenta importante porque si no se va todo al garete, ¿vale? aquí, bueno, el menú de interfaz que volvemos, ¿qué tal? aquí ya estaríamos, chicos y fijaos ahora el detalle vamos a lo mismo piloto puntos de icono y mirad, chicos la salvajada de puntos de icono que se nos han puesto aquí pues aquí ya pondríamos el tema de pues todo lo que quisiéramos, ¿no? aquí, por ejemplo pues oye, que nos metemos en apoyo pues aquí, pues fijaos con el R2 le vamos dándonos pues todo lo que queramos con popular lo mismo aquí lo importante, chicos como decía, la paciencia ¿por qué? porque con más tiempo estáis dejando aumentando dicho multiplicador ya sea del popular o sea del rico pues más después vamos a ganar importante, chicos para salir de aquí nunca y cuando digo nunca es nunca le deis al círculo o atrás como consejo directamente pues que le deis al botón de opciones ¿vale? yo a ver voy a poner aquí lo que pasa que claro, tampoco no tengo una cosa muy alta de multiplicador pero mirad en el nivel en el que estoy de icono que estoy en el aunque os ponga icono 2 que ese es otro fallo que tiene que está bugeado no os preocupéis no os asustéis si lo estáis viendo ¿vale? vamos a ponerlo dejarlo aquí damos opciones como digo o al táctil pero el círculo nunca ¿vale? le da opciones y vamos a aparecer aquí y ahora ya con nuestro multiplicador puesto tan fácil chicos como vamos otra vez a opciones actividades seleccionamos las de freestyle seleccionamos la de monster track por eso os decía antes y seleccionamos la última la del valle y de la muerte que la tenemos aquí ahora no no hace falta que entréis en la actividad chicos dais marcha atrás si queréis y bueno pues ya desde aquí pues cambiamos el coche y nos pondríamos pues en este caso que lo tengo yo por aquí el mío a ver donde está mi big foot a ver tal 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 está por aquí ya cerca aquí lo tenemos tenemos dos pero este es el que tengo digamos más potente lo seleccionamos chicos y nos venimos por aquí nos vamos por el lado aquí que no nos molestamos a nadie ¿verdad? si por aquí se podía no por aquí no era era por aquí aquí por aquí y como consejo chicos pues tenemos por aquí si no me recuerda la derecha aquí tenemos el half pipe que tenemos aquí creo que se llama así la bañera el half pipe pues aquí chicos simplemente con nuestro multiplicador que lo tendremos puesto super alto ya sea de aquí sería más bien para el RP ¿no? para el tema del dinero pues sería acabar actividades aquí lo que interesa chicos es pues hacer gambas como estoy haciendo con un RP que hayamos anteriormente puesto y aguantado por así decirlo mucho tiempo haciendo combo pues más digamos más combo pues más RP nos va a dar así que por ejemplo aquí estáis viendo aunque ponga aquí lo del nivel 12 del de icono no os asustéis porque mira ahora paramos aquí así que viene aquí a jodernos con el carácter que me voy a ir vamos dejamos que se acumule lo del RP ¿vale? para que nos suba al siguiente nivel paramos aquí un segundo ahí está ¿ves? de icono 2 nos pasa el 2019 yo estaba en el 2019 anteriormente por eso no hay problema y así chicos pues digamos aquí sería para el icono todo el rato que queráis que queráis ganar más dinero pues en vez de hacer aquí el indio pues hacéis actividades digamos fuertes que a más bugs os den pues junto con el multiplicador pues imaginad la que se la que os pueden dar y este sería el truco chicos como digo la paciencia está pues en eso el tiempo que dejáis el multiplicador funcionando los que juegan en PC o los que jugáis en PC pues si creáis una macro para el tema de dejar el botón pulsado pues es mucho más fácil con los mandos de consola pues siempre se puede recurrir a la goma del pelo como hace mucha gente con el reloj y poquito más chicos ese sería el truco así que nada más espero que os haya gustado dejad un buen like que siempre se agradece chicos nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y hasta luego